¡CAMPEÓN! ¡NO ESTÁS SOLO! Chocolatito, no estás solo, todos los nicaragüenses estamos con vos. ¡VAMOS CAMPEÓN! ¡Año! ¡Estamos contigo! ¡Adelante Chocolatito! ¡CORAZÓN DE CAMPEÓN! ¡DÍA A DÍA HACIENDO HISTORIA! ¡SIN TEMOR SOY UN CAMPEÓN! ¡Oy Chocolatito! Que con tu sabiduría y tu humildad sigas siendo un orgullo de nuestra patria y un digno referente para la juventud nicaragüense. ¡FUERZA! ¡Oy el campeón del pueblo para toda mi vida! ¡Estamos con vos campeón! ¡VAMOS! ¡Yo siempre voy de frente! ¡La palabra victoria! ¡Papi! ¡Recuerda! ¡No estás solo! ¡VAMOS! ¡CORAZÓN DE CAMPEÓN! ¡ORGULLO DE MI PUEBLO Y MI NACIÓN! ¡DANDO GRACIAS A DIOS POR LO QUE SOY! ¡CORAZÓN DE CAMPEÓN! ¡Ooooo! ¡Ooooo! Mi amigo Chocolatito, éxito en tu pelea, papá. Representando Nicaragua, Dios te bendiga mucho, de la Alaceta. Que en la mañana veo en el espejo al niño que un día sueño con llegar muy lejos con las manos vacías. Chocolatito, recuerda ¡No estás solo! ¡VAMOS! ¡FAMILIA! ¡Mi nació en mi country! Estamos detrás de ti, apoyándote. Si es que vamos adelante, campeón. ¡Pío, recuerda, no estás solo! Y si caigo me levanto porque tengo Corazón de campeón Sobradito, no estás solo Vamos Orgullo de mi pueblo y mi nación Vamos hijo Corazón de campeón Vamos con todo campeón A ganar Día a día haciendo historia Sin temor, soy un campeón Papá no estás solo, vamos Corazón de campeón Orgullo de mi pueblo No estás solo Dando gracias a Dios por lo que Mi hermano Chocolatito deseándole mucho éxito Que Dios está contigo y que también habíamos muchos puertorriqueños Que te apoyamos, sigue pa'lante mi hermano Yo soy del Liga Nicaragua Yo soy del Liga Román